¡Lololol! ¡Lol! ¡Eh, vale! Ahí tenemos al hacker, míralo, 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 chaval ¡O sea, mira qué movimiento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! O sea, ¿habéis visto? ¡Pero si va a 200%! ¡Pero, pero qué velocidad es esa! ¡Míralo! A ver si le puedo dar una flecha, a ver si se mueve para atrás ¡Nada! Hacker, ala, detectado Pues bueno, es un full diamond, ¿eh? Es un hacker full diamond O sea, vamos a trolear a un hacker full diamante, ¿eh? Mucho cuidado porque esto, tela, tela marinera, vale Mira, 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 mira O sea, estos vienen a saco, ¿eh? Vale, voy a tapar por aquí Voy a hacerles caminito por aquí Vale, esto, a ver, ¡oh, pequeño! Venir a por mí ¡Oh, pequeño! Venir a por la vaca de ahí voy Vale, ahí viene el primero, ¿eh? Mucho cuidado Vale, este sí que va a ser el primero, pequeño ¡Oh, pequeño, para abajo! ¡Oh, pequeñín! ¡Qué dolor! Como que me lo lava, vale, mucho cuidado que viene su amigo Doble, baja, doble, doble, doble ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos Vaquitas y bienvenidos a un nuevo troleón ¡Skywar! ¡Oh! Bueno Voy a empezar a trolear un poquito con una Trampa súper sencilla que la tenía guardada Porque, bueno, tenía escrita que quería Grabarla una vez más y vamos a hacer la trampa Que te hace caer al vacío sin darte cuenta ¿Vale? Me he dado cuenta además de que hay Un jugador, ¿vale? Que es Giri porque va diciendo ¡What in your channel! Digo, pues Es un Giri que va entrando y tiene Tiene movimientos muy raros, ¿vale? Creo que es un hacker O sea, que si lo puedo matar con la trampa vamos a trolear A un hacker, darle mucho apoyo al vídeo ¿Vale? Muchas manitas arriba y mañana va a haber Directo en el canal, pero bueno, lo dicho Vamos a construir la trampa, voy a coger aquí Las losas porque quiero cubrir lo que sería la parte De la trampa, ¿vale? O sea, colocar aquí las losas Para disimular la trampa básicamente Porque no quiero que lo vean y ya os digo Vamos a empezar a trolear, ya sabéis que como mínimo Tengo que matar a dos jugadores con la trampa Para subirla, o sea que seguramente sí que lo haya Hecho, ¿vale? Porque estoy hablando en el pasado Y bueno, mira, 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 este se va a ser El primero, oh pequeño que te escurres, oh pequeño Que ha fregado la mamá, ¿vale? Para abajo, Dios que suerte Tiene, tío, vale, pues nada, vale Vamos a ir hacia estas islas yo creo, ¿vale? Porque son dos jugadores y a ver si le puedo coger Algo, el caso, bueno, darle Manita arriba, ¿vale? Muy importante, manita Arriba que no cuesta nada para más troleos Como el que vamos a ver hoy, a ver Que espero que salga bien, ¿sabes? Porque mira Ese tío es que, es que, lol, están parados ¿Y esos qué? Nada, pues vamos Mira, ya hay alguien en París, o sea, me cago en todo Vale, vamos a ir a por esta isla A ver, este lo podría matar, ¿eh? Voy a tener que matar aquí a estos dos Y de esta forma, ¿vale? De hecho, no, vamos a llevárnoslo hacia la Trampa, es que no sé si matarlos O hacer que piquen en la trampa, porque Esos dos están igual, yo no sé qué narices pasa aquí, ¿eh? Os lo digo en serio, o sea Voy a ir a por estos Es que no entiendo, tío, la gente va muy lenta Quedan todavía ocho jugadores, ¿vale? A ver, vale, ya está, ya está, ya está ¡Oh, pequeño! ¡Oh, pequeño! Yo creo que está por aquí, ¿eh? Vale, mucho cuidado, a ver Mira, ahí viene, ahí viene ¡No! Ven, ven pequeño Es que, como me vengan los dos, puedo morir, ¿eh? No quiero que se junten Vale, ahí ha pasado algo, yo no sé Deben de haberse matado entre ellos Mira, otro que va para París Bueno, pues muy bien Vamos a ir a por este Ven, ven, ven A ver, cuidado, cuidado ¡Lol, lol, 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 lol! Vale, este va a ser el primero ¡Oh, pequeño! Ven aquí Vale, ya sabéis, saltamos Nos damos la vuelta Y aquí a esperar ¡Oh, pequeño! Ahí viene Este pica, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Para abajo, pequeñín ¡No! Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Vale, vamos a matarlo Va sin armadura, menos mal Vale Corre, 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 corre Cuidado porque el otro tiene que estar viniendo, ¿eh? Vale, a ver Sí, 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 sí ¡Oh, pequeño! Este sí, este sí, este sí, este sí Vale, media vuelta Pues mueres No, si no picas, para abajo Que quiero saludar a tu mamá Venga, un saludo a tu mamá y a tu papá Vale Hemos matado a los jugadores No han picado, tío Es raro, ¿eh? Es la primera vez que me pasa Pero bueno, mira Ahí va uno a París Vale Ese yo creo que, a lo mejor ¡Lol, lol, lol, lol! Vale, ahí tenemos al hacker Míralo, míralo, míralo Chaval O sea, mira qué movimiento Mira, 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 mira O sea, habéis visto Pero si va a 200% Pero, pero qué velocidad es esa Míralo A ver si le puedo dar una flecha A ver si se mueve para atrás ¡Nada! Hacker ¡Hala, detectado! Pues bueno, es un full diamond, ¿eh? Es un hacker full diamond O sea, vamos a trolear A un hacker full diamante, ¿eh? Mucho cuidado Porque esto, tela Tela marinera Vale, vamos a ir por aquí al centro Quedan todavía a tres jugadores Y bueno, pues ya sabéis que Es que, es que ¡Lol! Vale, vale, cuidado Vale, por allí vienen ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿dónde? Es que, es que ese tío En serio Se estaba bailando Eso es muy raro, ¿vale? Ahí hay un full diamante ¡Dos! ¡Lol! Pero esto de los teams Skyward O sea, esto para hacer equipo O sea, yo me iría a Team Skyward En serio Es que me van a matar, ¿vale? O sea, no voy a poder hacer nada Lo voy a intentar Es que fíjate, tío O sea, a ver si puedo tirar alguno Por lo menos Uno de esos dos Puedo trolearlo, ¿vale? Pero es que quiero ir al centro Entonces, esto es una locura O sea, es que me vienen dos Más el hacker en medio O sea, es que si gano Vamos, manita arriba, ¿eh? Vale Voy a hacer una cosa Voy a cambiar la trampa Voy a poner Yo creo que voy a poner mejor la lava Para así poderme quedar alguna Pieza del jugador ¿Vale? O sea, algún ítem Voy a poner aquí una losa Y vamos a hacer Una trampa de lava Mejor, ¿vale? O sea, prefiero que se quemen Que se bajen al vacío ¿Vale? A ver si puedo detectar así Un hacker Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Lolololololol! O sea, estos vienen a saco, ¿eh? Vale, voy a tapar por aquí Voy a hacerles caminito por aquí Vale, esto... A ver ¡Oh, pequeño! Venir a por mí ¡Oh, pequeño! Venir a por la vaca de bivoy Vale, ahí viene el primero, ¿eh? Mucho cuidado Vale, este sí que va a ser el primero ¡Oh, pequeño! ¡Oh, pequeño! ¡Para abajo! ¡Oh, pequeñín! ¡Qué dolor! Como quema la lava Vale, mucho cuidado Que viene su amigo Doble baja Doble, doble, doble No, este se ha dado cuenta Me cago en todo ¡No, no, 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 no! Me he caído, me he caído, me he caído Vale, menos mal que ha quitado la lava Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Vale ¿Y este qué hace? Está loco, tío Vale, vamos a matarlo, ¿eh? Pequeño 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 Para abajo Madre mía, tío Estoy matando a todo, Dios Es que no me ha querido atacar Voy a poner aquí las losas Vale, mira Mira, 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 eh Mucho cuidado Vamos a ir a por el hacker Es que es un hacker contra mí O sea, esto va a ser muy épico No sé qué llevará instalado Voy a ver si lleva Anti-Nodeback, ¿vale? O sea, que si no cae al vacío Y sube y levita Pues va a llevar anti-Nodeback Creo que no lleva anti-Nodeback Pero bueno Voy a jugármela, o sea Voy a intentarlo A ver ¡Jolines, tío! Además de hacker Y full diamond pesado O sea, me cago en todo No es campero porque está en París ¿Vale? Pero igualmente con hacker Todo el mundo puede llegar a París Es que es así O sea, si tienes una velocidad Que va a 200% Pues, eh Lógicamente es más fácil Vale Voy a tirar esto por aquí Y A ver Vale Voy bastante bien equipado No me quiero equipar con full diamante tampoco Porque me va a ver muy brillante Y a lo mejor pues no me ataca Pero voy a recoger toda la porquería de aquí Madre mía Lo he cogido todo O sea, fíjate Bueno, mira No me lo voy a poner, eh No Es que Me ha dado la La ocasión De que me he puesto full diamante Y no me han querido atacar Por el simple hecho De ir como ellos Vale Vamos a hacer una cosa Jolines, tío Es muy pesado, tío Es de verdad Es un hacker Extremadamente pesado Voy a hacer una cosa A ver ¿Me puede dejar tranquilo, tío? Esto O sea, me va a costar Pero vamos Ahí se lo voy a trolear Es que es el segundo troleo Hemos troleado uno, eh O sea, que ese va a ser el segundo Sea hacker o no Voy a hacer una cosa Y es bordear París Hasta llegar a O sea, bordear el mapa de París Hasta llegar a París Porque de frente No me deja el tío Es muy pesado En serio Y si me tiran Pues que me tire Es que míralo Vale Míralo Qué pesado, tío En serio Es muy pesado Lo voy a intentar O sea, ganar ya es difícil O sea, todo el mundo Que me ha atacado Y lo he matado O sea, es jodidamente difícil Pero bueno Me la voy a jugar Si me quiere tirar Que me tire Lol Vale Cuidado Está subiendo arriba de París Yo no sé A qué narices va allí Si va casi encantado No sé si necesitará niveles o algo Pero bueno O sea, es un full diamante Que va hasta encantado Míralo Es que es muy pesado, tío De verdad, tío ¡Pesado! Es que lo mataba, tío En serio Es que es muy pesado Merece trolearle, eh O sea Si encima de hack Full diamante Y pesado Es que, es que De verdad Lo tiene todo Pero bueno Vamos a ir a por él Yo creo que lo puedo matar Ya dependerá de él A lo mejor no pica la trampa Y hay que enfrentarse a él Pero bueno Voy preparado, ¿vale? O sea Tampoco le temo Vale Vamos a hacer un puente por aquí Míralo, tío O sea, es que me está observando Voy a coger aquí madera Voy a coger un hacha Porque Siempre me quedo sin bloques El caso Yo creo que lo puedo matar O sea Darme apoyo Yo creo que Puedo lograrlo, ¿vale? Va a ser difícil Pero bueno Vale Vale Sería el segundo troleo A un hacker Porque tengo un troleo A un hacker Pero que levitó O sea, se quedó levitando De hecho, tengo un vídeo de hacker Que es de los más vistos del canal Es muy épico, ¿vale? Lo dejaré por aquí arriba luego Porque tenéis que verlo O sea, están todos los hackers De mi canal Y son Algunos Épicos O sea, algunas muertes Sí que son épicas Vale A ver Solo nos queda llegar a esa isla Y... Ya está Lo tenemos hecho, ¿eh? Míralo Es que está bajando ahora A ver a qué narices Es que no sé qué hace En serio O sea, que está cogiendo cofres Cuando va con todo full O sea, no va a encontrar Nada mejor de lo que tiene Es imposible Son un nivel O sea, solo puede obtener nivel Es que no tiene otra Porque un yuker no se va a hacer Lógicamente O sea, es que no sé Como no quiera afilado 3 Es que no lo entiendo En serio Vale Qué pesado O sea Es que además abre los mismos cofres Varias veces Fíjate, ¿eh? Lo voy a intentar Y mira Si me matan Pues que me maten Es que esto es así Esto es la guerra ¿Vale? Pero Me gustaría trollearlo Es que soy un pequeño troll, tío Me gustaría trollearlo En serio O sea, le tengo muchas ganas A ver ¿Me mira o no? Qué pesado Míralo Qué pesado eres, tío Te han parido muy pesado En serio O sea, te lo digo muy en serio O sea Al final Es que ya por respeto a mí O sea, necesito matar a ese tío Vale, vamos a echarlo un par Vamos corriendo No quiero ni mirar, ¿eh? Si me tira, que me tire Vamos, vamos, vamos Vale Creo que está abajo, ¿eh? Vale Vale, ya hemos llegado Ya está Están todos los puentes conectados Esto va a ser muy chungo, ¿eh? Vale, mucho cuidado, hacker Ven, pequeño hacker Ven A ver, esa velocidad ¿Cómo te la pones? Oh, pequeño Oh, vámonos, vámonos, vámonos Cuidado porque va el más rápido que yo Supuestamente, ¿vale? Y me la voy a liar Vale, 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 vale Tapamos, tapamos Nos queda una isla y llegamos, ¿eh? Lol, 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 lol Ven a por mí, pequeño Oh, pequeño Tengo ganas de trolear, ¿eh? Va a ser el segundo troleo, ¿eh? Yo creo que sí Este no se entera, ¿eh? Ven, pequeño full diamante hacker Que le voy a dar un poquito de leche Vale, voy a entrar ya Me voy a poner de espaldas Ahí viene Oh, pequeño Oh, pequeño Un saludo a tu mamá, a tu papá Y al primo llorada Ni bueno, vaquitas Este ha sido el troleo de hoy Mañana voy a traer una trampa Que hace tiempo que no lo hago Y un directo en el canal En Twitter he puesto Si queréis que haga UHC O Team Skyward Seguramente haga las dos cosas Un día una cosa Y otro día otra Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Bótame like! Oh, pequeños ¡Bótame like! ¡Bótame like! Las losas para disimular la trampa Básicamente Porque no quiero que lo vean Y...